El gobernador de Hidalgo, Omar Falla, confirmó la mañana de este sábado que murieron 66 personas por la explosión de un ducto de Pemex en Tlaluelilpan, Hidalgo. En una conferencia acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador precisó que hasta el momento el saldo de la tragedia es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas que están siendo atendidas en distintos hospitales. Detalló que de los heridos 73 son hombres y tres mujeres, de los hombres 7 son menores de 18 años y también un niño de 12 años. Destacó que la prioridad, al igual que la del jefe del Ejecutivo, ha sido salvar vidas. En tanto, López Obrador envió su más sentido pesarme a los familiares de las víctimas e indicó que estarán informando a la población durante este fin de semana con diferentes conferencias de prensa.